En el ciclismo hemos perdido algunas fechas, ha habido reuniones importantes en torno al ciclismo. Sí, en realidad se suspendieron las fechas que había este fin de semana. Yo ayer estuve reunido con los clubes y con la gente de la federación. Tuvimos una reunión en donde nos pusimos de acuerdo en algunos temas. Las fechas de ciclismo se venían realizando todos los fines de semana y todas fueron habilitadas en forma correcta y en tiempo y forma. En esta oportunidad no estaba la documentación presentada en tiempo y forma y nosotros no lo podíamos habilitar. Lo hemos hablado con ellos y está la idea o el compromiso de ambas partes de que lo que se suspendió este fin de semana se pueda realizar en el otro y seguir con el calendario, por supuesto también analizando y ya trabajando en lo que va a ser el calendario de ruta. ¿La esperanza de que vuelva la vuelta a ser internacional para el año que viene? No, no, eso ya lo anunciamos anteriormente, hace un tiempo atrás, fines de septiembre, de que el año que viene no va a haber una vuelta internacional, por lo menos dentro de lo que es la UCI. Así que eso ya lo anunciamos y no, 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 no va a ser. ¿La esperanza para otros años? No, 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 no lo sé, es un tema económico básicamente. Si el día de mañana la situación del país, de la provincia mejoran, obviamente que se va a tener en cuenta. ¿Cuántos minutos de la provincia para hacer esa clase de competencia? No, no sé el número exacto porque parte de un monto fijo y después pasa la articulación de todo lo que son los transportes, los alojamientos y todo ese tipo de cosas que no tienen un monto definido.